Bueno, Barduzzi, se sabe ya la gente que va a ser incorporada a GUM, que ha pasado precisamente con todos estos requisitos del concurso y los exámenes. Sí, ¿qué tal Estela? Sí, sí, ya sabemos los primeros cinco postulantes que son los que van a ingresar a GUM. Casualmente ayer ya fueron notificados, entonces ahora lo podemos dar a conocer. Lo tenemos a Bernegao Jorge, Orlandini Rodrigo, Pons Hernán, Petri Magalí y Valle Cicela. Más o menos, ¿entre qué edades? Y tenés una persona de 40 años más o menos, porque bien no me acuerdo, fueron 140 participantes que uno, y después el resto están entre los 20, 22 años y los 30 años de edad, de los cuales son tres masculinos y dos femeninos. Bien. Recién, no sé qué palabra usaste, que me dio a pensar que, creo que dijiste los cinco primeros, ¿hay posibilidades de que ingresen más de cinco? No, no, hoy en día lo primero que, por eso se hace este concurso, la idea del señor Intendente, era que ingresen cinco postulantes. Esto tiene un orden, o sea, del puesto 1 al 21, para que la gente lo entienda, se va a seguir con lo distinto, la siguiente escalera, ¿está?, para que la gente se ubique. Del puesto número 1 al 5 serían los primeros cinco ingresantes, y después quedan la parte suplente que va del 6, del puesto 6 al puesto 21. Es decir, ¿se ha armado algo así como una lista de espera? Ante la posibilidad de ingresar más personas, o que se baje alguno de esos cinco, ¿estaría la posibilidad? Claro, eso sería la idea, y como pasó en el otro concurso, cuando se hizo para el ingreso de tránsito y boom, no sé si te acordás, había quedado un listado suplente, que eso tiene, por ser por concurso, tiene una cierta validez, creo que, no me acuerdo ahora, así creo que son seis meses, que tiene validez, que se lo puede seguir tomando por el concurso que se hizo dentro del municipio. ¿Sentís que siempre hay gente que queda desconforme con los cinco que fueron elegidos, seleccionados? Sí, yo anoche casualmente estaba hablando en un medio, o sea, hay una molestia, mi molestia, es la falta de respeto hacia la junta que realizó este concurso, y una falta de respeto a los demás integrantes del concurso. O sea, acá se estaba hablando hace un mes atrás que ya sabían la gente que iba a entrar, la gente que iba a salir, y yo todavía no conozco a la gente que ingresa, o sea, porque fueron 141 participantes, no me pueden venir a decir que ya sabían quién ingresaba, ¿me entendés? porque nosotros hasta el último día que estuvimos de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde sentados en la municipalidad haciendo entrevistas personales uno por uno, hasta que se realizó el puntaje, y al otro día se terminó de hacer una revisión al puntaje para no equivocarlo, y todo esto fue totalmente transparente esto, porque yo estuve dentro, y lo puedo decir, por lo que a mí me toca vivir. Entonces me parece a mí un poquito una falta de respeto hacia los integrantes que no ingresaron, o lo que ingresaron, y hacia el personal de la junta que estuvimos trabajando. ¿Quiénes fueron? Contá, porque hubo no solamente personal, digamos, de parte del Ejecutivo, hubo más gente. Sí, sí, estuvo, por la parte del sindicato estuvo Liliana, por la parte de EGUN estuvo la encargada Miriam Solís, estuvo la gente del Consejo estuvo el señor Tonelli, la última entrevista estuvo el señor Tonelli junto con Crocio, al principio estuvo el señor Sánchez con Tonelli, ¿de quién me estoy olvidando? O sea, que si hablamos de, entre comillas, acomodo, hablamos de un acomodo de muchas personas que se unieron en favor o en contra de... No, 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 eso de acomodo es imposible. A ver, se hizo un examen de 15 preguntas, de dos puntos cada una, o sea que tenías un punto máximo de 30. De los 21 participantes que hubo, ninguno llegó a 15 puntos, o sea, estamos hablando de un promedio de los 21 de un 12,9, o sea, fue bajísimo el nivel a la hora del examen y si hubiera habido alguno que sabía la respuesta, porque ninguno sabíamos las preguntas, nosotros nos teníamos de las preguntas, la Junta se enteró de las preguntas cuando se la dieron a los mismos participantes, ahí leímos recién las preguntas. Y si vos medianamente tenés una respuesta, sabés cuál iba a ser la pregunta, hubieran sido un 30, un 25 el puntaje, ¿se entiende lo que te quiero decir? O sea, y no llegaron a 15 la puntuación, fue un nivel muy bajo en la puntuación, o sea que no podemos decir que hay gente acomodada, porque no sé en qué momento lo acomodaron. ¿Y a qué atribuís esto? Hay una demanda más que interesante en trabajo, es decir, la gente necesita trabajar y bueno, vio una posibilidad y ahora pelea por eso. Sí, o sea, vos lo podés mirar por ese lado, la falta de trabajo que hoy hay, pero vos para ingresar a Lagún, hoy por hoy, es un puesto bastante difícil de cumplir, porque es lo mismo que un inspector de tránsito, hoy acá en Arroyo Seco nos conocemos todos, pero a la hora de multar hay que multarlo, ¿me entiendes? Y esta gente ahora hay que mirar siempre para adelante y para lo mejor, nosotros yo ahora recién me termino de comunicar con una persona, un policía, un instructor de la escuela de policía retirado, que me llamó para que va a pasar un presupuesto, estoy hablando con el jefe de Lagún de Rosario, porque a estos cinco participantes los tenemos que preparar para sacarlo a la calle, no es que yo lo visto de personal de GUN y lo subo a Río Móvil y listo, arreglate, no, lo tenemos que preparar, hay que armar un diagrama de turno, en el cual ayer fuimos, ya estuvimos hablándolo con Gione, con Espina, tenemos que hablar con el intendente, con el señor intendente, a ver qué es lo que queremos de Lagún, qué turnos queremos cumplir, si vamos a trabajar de lunes a lunes, se va a cubrir en ba los fines de semana, y eso se tiene que sentarse, armarlo, no es fácil, hoy vamos a hacer 12 las personas de GUN, si entran los 5, hay que desgramarlo, lleva su tiempo igual que la preparación, pero acá se ve que acá en Arroyo Seco ya se sabía de antemano quién iba a entrar, entonces yo hablando con una persona la semana pasada me decía, yo sé quién va a entrar, y le digo, hacemos un listado de los 5 que vos decís que vas a ingresar, yo lo meto dentro de un sobre y cuando lo elegimos, cotejamos a ver si tenía razón o no tenía razón, porque es algo ilógico, a ver, es ilógico porque te lo vuelvo a repetir, son 141 sobre que se abrieron y todo lo miramos y fueron 4 etapas de pasar, ¿en qué momento puede entrar alguien acomodado? La verdad que no lo entiendo, ¿entendés? No lo entiendo. Barduzzi, bueno, muchas gracias realmente, porque siempre estás para la información, muy amable. No, por favor, gracias a usted.